en la próxima temporada de Xochitl Live. No, caca, caca, tú te me quedas ahí. Mami, y tú te me quedas ahí. Yo te explico ahora. Chubalquivo, tú no me puedes hacer esto. Eso me lo hacía toda República Dominicana. Tú me mantenías acosado. Y no puedes hacerme esto en Puerto Rico. Tú y yo no podemos seguir. Tú y yo somos diferentes. Tú eres hembra, yo soy varón, tú eres alta, yo soy pequeño. A ti te gustan los hombres, a mí las mujeres. Yo soy loco con Ricky Martin y tú con Maluma. A mí no me importa, Vinicio. Tú eres mía, yo no te pienso compartir con nadie, y mucho menos con esta Barbie plática. ¿Con esta qué? Barbie plática. ¡Ay, no, mami! ¡Papá las ganas tuyas, mamita! Perdón, mami, mira, yo quiero explicarte todo, pero ¿por qué quiero un copil? ¿Quieres explicarme todo? Sí, mami. Ay, sí. Mira, Tommy, espérate, Vinicio, Farruko. No sé, no. ¿Cómo sé qué? Te felicito porque es que te voy a dar un récord Guinness, de verdad. ¿Récord? ¿Y qué récord es ese? El del noviazgo más corto. Te dejo aquí con tu torre, tu pedacito de terrapo. Se merecen. A ver, ¿y dónde es el baile que nadie me invita? La verdad es que este es mi uniforme de trabajo. Yo soy mayordomo. Ay, que tú eres mayordomo. Sí, me imagino que no te interesarás en alguien que trabaje en servicios. Al contrario. En cuestiones de servicio me puedes servir para muchas cosas. ¿Qué estás hablando con Tania? ¿Ah? Eh, señor Papo, la última vez que yo supe, la única mujer que le tocaba a usted Celaya en esta vida era su mujer a Tati. Era relajando, era, tú sabes, vacilando, o sea, no quería reclamarte absolutamente nada. ¿Cómo te la pasa? Tú eras como que más cómico cuando eras musa, no sé. Te di de alta. Jefe, cuéntenos, aquí estamos para usted. ¿Qué usted necesita? Ya nos convocó y aquí llegamos. Muchachos. Estamos aquí. Pégase, pégase un momento. Yo, yo de verdad lo cité aquí porque... Espérate, jefe. Despegue el pelo para allá que me vas a pegar los piojos, chico. Ay, chico, no seas ridículo si eres calvo. Cállate. Mira, necesito, necesito hablarles de algo bien importante. Yo de verdad no se lo he dicho a nadie y que lo llevo cargando hace mucho tiempo. Se me hace difícil de contarlo. Y ya es el momento, ya es el momento de... Pero, pero, jefe, abrace con nosotros, dígalo. Nosotros estamos aquí por usted para apoyarle lo que usted necesite. Llevamos bandera, lo que sea. Gracias, gracias. Jefe, jefe, no tenga miedo. Somos todo oído, estamos para usted, vos. No importa lo que usted diga, usted sabe que estamos ahí. Se lo vamos a apoyar 100%. No importa lo que sea, nosotros vamos a estar para usted siempre a fuego. Se lo agradezco, se lo agradezco porque... A fuego. De verdad que hay mucha gente que ve mal esto. De verdad. Hay mucha gente que no comprende, que no entiende y... Es difícil, muchachos. Es difícil porque... Usted, ábrase, jefe, ábrase porque... Para eso somos familia. Yo sé que van a venir un poco difíciles, pero nosotros estamos aquí porque nosotros estamos... Servir, dime, usted tiene que andar a abrirse con nosotros. Gracias, gracias. Usted quiere. Gracias, gracias. Que usted lo sepa, jefe. Nada, nada. Nada, 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 se lo voy a decir, se lo voy a decir porque yo... Yo... Soy vegano. Yo sé que es un shock, ¿está bien? Yo sé que es un shock para ustedes. Recibirlo así de cantazo, pero... Pero soy vegano. Y que conste, no es lo mismo que ser vegetariano, ¿está bien? Y me gustaría que ustedes, pues, se unan a este movimiento porque de verdad, de verdad que es bien importante cuidar su cuerpo y cuidar su salud. Y estoy muy seguro que se van a sentir tan bien como me siento yo con mi cuerpo. ¿Está bien? Nada, lo otro es una sencilla. Lo otro es una tontería, así que no se preocupen que esto va a correr rápido. Es que ustedes dos están sin trabajo. Pero, pero, ¿cómo que nos quedamos? No, no los necesito más, no los necesito más, así que se quedaron sin trabajo, lo siento mucho. Pero, pero, ¿y hueso? ¿Qué va a hacer con hueso? Ajá. ¿Verdad? ¿Qué va a hacer con hueso? ¿Con hueso? ¿Ah? ¿Quién es hueso? ¿Él es hueso? ¿Para, para, para un momentito. ¿Cómo que ellos están despedidos y yo no estoy despedido, ah? Ajá. ¿Ah? Pero él trabajaba para mí. ¿Permiso? ¿Se te olvidó lo que venías a buscar, mamita? Ah. Mamita. Pues fíjate que no, porque lo que ya miré y lo que yo necesito no está aquí. ¿Y qué es lo que tú necesitas? Con chouchitos. De inseguridad. Conmigo no. Chao. Chulita. Chulita. ¡Mira! ¡Gatita! Papo es mi marido, ¿sabe? Deja de estar buscando machos adenos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Así es la vida, dura y divina, aunque no es fuerte, nunca te brinda. Así es la vida, dura y divina. Aunque no es fuerte y nunca te brinda. Así es la vida, sochislae, dura y divina. ¡Vámonos! Seguimos caminando, rodando, nadando, cantando, por nuestros sueños luchando, con sacrificio y fe trabajando, nuestra vida alegrando. Nunca te rinda, aunque te pongas... ¡Vámonos! 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 Quizás le hace falta para comprar algunas medicinas, o quizás comprarle algo a su salud. Vamos a hacer una cosa, tengo su currículo, tengo toda su información, así que vayas a su casa. ¡Vámonos! ¡Están destruyendo las cosas de aquí! ¡Vuelta! 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 Le dije a ella que le pasara la lengua porque ella no está en su cosa. Ella no está en su trabajo. Se lo dijo... ¡No, no! ¡Tú fuiste testigo! Tienen que sacar la información... ¡Ah! 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 ¡Dale! ¡Pero bájate! ¡Dale! ¡Bájate! ¡Sí! Y yo le dije... ¡Papi! ¡O nos dice dónde está Tomimota! ¡Joder! ¡Espérate! ¡Tomimota! ¿Tú te estás alimentando bien? Sí, sí, claro. Ok, los órganos, que son los malos. ¡Geraro! 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 ¡Hija! ¡Para! ¡Ey, ey, ey! ¡Para, para, para! Espérate, espérate... Pues yo me he fijado... ¡Tú tienes la cara más linda que yo veo! ¡Pero tienes la cara más linda! ¡Linda! ¡Una pinilla ahí que tienes! ¡Para tener que estar todo! ¡Ay! ¡Gracias, mi amor! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Y! ¡Guau! ¡Es que esta vez tiene una cara bella! ¡No! 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 ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Perdóname! 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 ¿Tú sabes cuál es la única forma de resolver esto? ¿Cuál? 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 ¡Lagando al esqueleto! Tú te aplanto y yo te lo... ¡Jajajaja! ¿Tú sabes 후 de esto? ¡Dunos del hecho! ¿No? ¡Perdóname! ¡Nos ve! ¿Os va?